Una serie de memes son los que se han viralizado en redes sociales, esto luego de una entrevista otorgada por Marco Antonio Figueroa a la radio ADN en la que hablaba sobre el próximo entrenador de la selección chilena. El estratega habló sobre los entrenadores chilenos y dijo que hay personas del medio local que pueden dirigir a La Roja y sobre él comentó que estoy capacitado, tengo más de 14 años dirigiendo, tuve experiencias muy gratas en México. Tras las declaraciones los usuarios de Twitter han lanzado una serie de memes.